Nos trasladamos ahora a ICA. Se inician los trabajos de instalación de tuberías para restablecer el sistema de agua potable y desagüe, el cual colapsó durante el reciente sismo que afectó la ciudad. El colapso de hasta tres tramos del colector principal de ICA obligó a la empresa municipal de agua potable de ICA a disponer un severo racionamiento de este servicio en varios sectores de la ciudad. La medida busca evitar que el agua potable, una vez usada por la población, siga llenando al deteriorado colector. Si esto último pasara, se producirían no solo nuevos aniegos y represamientos de aguas residuales, sino un mayor daño en la red principal. Este nuevo racionamiento de agua potable afectó desde ayer las urbanizaciones San Joaquín y El Carmen, al norte de la ciudad. Diez urbanizaciones que se encuentran frente a la Panamericana Sur, por donde pasa el colector, solo tienen una y tres horas diarias de agua. En algunas viviendas se produjo, durante la madrugada, la salida de aguas hervidas. Ello obligó al personal de la Dirección Regional de Salud de ICA a fumigar estos sectores. El gobierno, el jueves, declaró en estado de emergencia el sistema de agua y desagüe de la zona afectada por el sismo y dispuso la transferencia de 2.500.000 nuevos soles para atender esta problemática.